ok voy a empezar a ya aplique como vieron el primer y la prebase voy a utilizar la paleta de BH Hollywood y esta es la paleta la Hollywood que clase de animal es la Hollywood y a la Hollywood y voy a estar utilizando estos dos violetas de este SAEL que es este y ese otro violeta que está allá arriba ese y ese voy a utilizar una brocha bastante tupidita y voy a utilizar el color más clarito que hay que es oh no 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 Gracias. 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 No pasar de la mitad. Ok. Le estoy aplicando en la cuenca pero no pasar más de la mitad de la cuenca. No se si me entienden. Vuelvo y utilizo la misma brocha con la que utilicé con la que apliqué el primer violeta. Y difuminamos. Gracias. Con una brocha Que sea un poco más Que sea difuminar pero que no sea tan Grande, que sea un poco más Stiff No sé cómo se dice eso en español Más tiesa Vamos a Utilizar un negro Mate Y yo voy a utilizar este que está ahí Y bien poquito porque El negro pues es difícil De arreglar Si dañamos con el negro Vamos a utilizar una brocha Nueva que no hayamos Utilizado para otra cosa Y vamos a difuminar ese negro Sin aplicar más base A la brocha que utilicemos Para aplicar Aplicar la base blanca Yo lo que voy a hacer es que me voy a retocar La almendra del pálpado Así se dice mi almendra Y ¿Qué es el vasito negro que quedó? Ay 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 Sorry 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 Vamos a aplicar un poquito más de negro Pero no tanto Ay Dios santo Que éxito Que éxito El próximo color que vamos a estar utilizando Es este color coral O color mamey Como le digan Y Es un color Bastante 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 Eléctrico Van a decirle A rayo Alí Este color Má Líder Eléctrico Grande volvemos a autorizar la brocha y difuminamos por última vez se me ha aguado este don ahora están iguales entonces yo estoy utilizando este brillo de e.l.f. este es en el tono Stardust ahi si se puede lograr a ver ahi yo lo que voy a pasar es que me voy a pasar todo ese brillito en todo el color bueno entonces el color este color por mami como ustedes le digan y como no tiene tanto brillo como yo quiero lo que voy a hacer voy a utilizar una brocha como flat de concealer voy a utilizar un mega sparkle confetti de wet and wild y este es en el tono pink sugar 774b y es así a ver si se puede lograr a ver las líneas muy como que no hay que seguir y si se puede lograr no hay que seguir lo que se puede lograr es que me ayuda a ir a su ¿Qué se ve así? Entonces como yo tengo un pedazo de tape Pero antes de que termine Déjame iluminarme el hueso de las cejas Voy a utilizar una brocha de corrector Yo estoy utilizando... Ya me está padre ese brillo Porque tengo un presentimiento Que le voy a dar un cantazo Y va a volar Miren ese es el color Del brillo El tono que estoy utilizando O la sombra que estoy utilizando Para el hueso de las cejas Es de Ulta Dice Brightland Color Eyeshadow En el color Bone Y es así Se parecen a las DeLorean A las Infallible Creo que se llaman Y tienen como que esta cosita Que lo compresa ahí adentro Y se ve así Y se ve así Y difuminamos Y se ve así Ok Voy a utilizar un delineador negro El L'Oreal Carbon Black ¿Cómo dice esto? Ok dice Carbon Black Liner Intense Brush Tip Liquid Liner Este Que este es Igual que este Pero este es Diferente formato Es con la brochita Así Y yo no sé Y yo no sé Regotear mucho con esto Para ser sincera Pero Lo que vamos a hacer Es que Claramente Claramente el delineador No lo voy a poder hacer En cámara So voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer el delineador Off camera Y regreso para atrás Ok So ya me hice el delineador Voy a poner Voy a poner Voy a ponerme las pestañas La pegada Estoy utilizando La de Duo Mientras se seca El pegamento De las pestañas Voy a utilizar Este Delineador De Jordana En el Easy Liner Retractable Pencil En el color negro Que es este Que siempre los utilizo Un más negro Un más negro Silver Ten varié Un más negro Un más negro Ten course Un más negro Un más negro Eso es Un más negro Loес Un más cold Un más negro Un más difícil Yo voy a utilizar los mismos violetas que utilicé para la cuenca y el párpado inmóvil. Lo voy a aplicar en las pestañas inferiores. Luego voy a utilizar un delineador de ojo de la marca Perfusion en el color Deep Violet y me lo voy a pasar encima de esa sombra. Voy a utilizar la máscara y la máscara que voy a utilizar es la de All May One Code Dial-Up. Le muestro ahora. Soy bien inteligente, ¿sabes? Tengo brillo por todos lados. La máscara es, les muestro, es esta. Y depende de la... Depende del número. Por ejemplo, ahora está en el número 3. So que no saca tanto producto si lo pongo en el... Perdón, lo tengo en el número 1. En el número 1 no saca tanto producto como sacaría en el número 3. So que da vueltas. Eso es la gran cosa. Y ahora pues me saco el... El... La cosa esa. El... Tape. Y ya. Eso sería todo para los ojos. Rapidito les dejo saber lo que utilicé en el resto de mi rostro. Utilicé la base de Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Que es esta. Esta aquí. Que acabo de hacer un review. Pero es esta. Y el polvo de la misma marca, del mismo color. De contorno utilicé el Sunny, el Bronzing Powder, de New Year Color. El iluminador de Essence, que siempre lo utilizo. De... Rubol utilicé el de Brisbane en el color 3, Hot Pink. Que es este. Que para mí esto es como un color mamey. Alaranjadito. Coral. En los labios utilicé el delineador de Jordana en el color Silver Lilac. Utilicé el labial de Maybelline en el color Ravishing Rose 670. El de la gama de los mates. Y encima de eso me puse un extra lip gloss de e.l.f. Y este es en el color Michael. O Michelle. Michael, Michelle. Uno de esos dos. Y... Eso sería absolutamente todo en mi rostro. A ver. Sí, eso sería todo en mi rostro. Si quieren ver fotos, como siempre, las voy a dejar al final del video. Y espero que el video haya sido de desagrado. O disculpen a... Que está allá al lado. Esa es la nena que está enferma. Y... Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales. Recuerden que tengo un canal nuevo de vlogs. Saben que si quieren hacer una colaboración. Yo estoy más que dispuesta en hacerla con ustedes. Solo déjenme saber cualquier pregunta. Cualquier comentario. Cualquier video. Cualquier petición. Todo en la cajita de comentarios, por favor. Y pues nada. La voy a ver en un próximo video. No olviden darle like. Compartir el video. Dejarme sus comentarios. Y si no te has suscrito. Te invito a que lo hagas. Y te voy a ver en un próximo video. Bye.